After Effects tiene muchos efectos para poder enriquecer el color de nuestros vídeos, pero sin duda la herramienta más potente es Lumetri Color y en este vídeo os voy a enseñar a empezar a manejarla. Una vez que hemos abierto After Effects y hemos importado algún archivo y lo hemos arrastrado a la timeline para crear una composición, en este caso pues tenemos un mar chocando con un acantilado, ya sólo es cuestión de buscar el efecto de Lumetri Color en alguno de los paneles auxiliares que va a tener After Effects abierto. La distribución de estos paneles va a depender si este ha sido un ordenador portátil con la pantalla pequeña o en un ordenador que tenga enganchado una pantalla más grande. En cualquier caso tenemos que encontrar la pestaña Effects and Presets y una vez que estamos aquí vamos a su buscador y escribimos Lumetri Color, ya con escribir Lume ya sale el efecto que nos interesa. Y es tan sencillo como arrastrarlo y soltarlo en esta composición. Ya una vez aplicado este efecto a la compo se nos ha creado al lado de la ventana de Project una pestaña de efectos que podemos hacer un poquito más grande para trabajar cómodos. En cualquier caso, siempre que trabajemos color en After Effects yo recomiendo buscar uno de los espacios de trabajo predefinidos que nos ofrece Adobe. A lo mejor están ocultos y es cuestión de buscar esta doble flecha, hacer clic y buscar la que pone Color. Seleccionamos y esta distribución es bastante más apropiada para trabajar el color. La timeline se nos ha hecho un poquito más larga, han desaparecido algunas de las ventanas auxiliares y nos aparecen los Lumetri Scopes, que son los medidores de control de luz y de color. En este caso, con el botón derecho podemos seleccionar un histograma, el RGB Parade, la forma de onda y bueno, en este caso estamos con un pectoscopio, que nos indica el tono de color dominante y su saturación. Cuanto más lejos esté del centro, más saturado. Para empezar a trabajar el color de este vídeo, primero tenemos que conocer todo lo que nos ofrece Lumetri. Al abrirlo nos aparecen varios perfiles. Basic Correction, Creative, Curves, Color Wheels, HSL Secondary y Vignette. Empezando por el de arriba, la corrección básica. Bueno, aquí es bastante sencillo. Fijaros que tenemos un ajuste de balance de blancos y un primer ajuste de la luz. Como veis, con la corrección básica o corrección primaria no tocamos nada de color, simplemente la exposición. Si hacemos clic en cualquiera de las opciones de balance de blancos, bueno, si tuviéramos una zona blanca donde hacer clic para que automáticamente hiciese el balance allí, pues sería cuestión de hacer clic con el gotero y buscar una zona de blancos y automáticamente, si os habéis dado cuenta, pues ha cambiado ligeramente el balance de blancos. En este caso voy a deshacer con control Z porque la espuma del mar no es específicamente blanca. Así que con estos controladores, pues podemos hacerlo más frío o más cálido. Veis cómo se mueve el forma de onda a la zona más cálida y por contra, si rebajo la temperatura de color a una zona más fría, se mueve la zona de azules. Vamos a hacerlo un poquito más cálida, no especialmente cálida, pero sí vamos a quitarle un poco la dominante azul que tenía, vamos a dejarla por 30 aproximadamente. El tinte, exactamente una variación, una vez que estamos en el lado cálido, en el lado frío, lo llevamos más hacia el magenta, lo llevamos más hacia el verde, bueno, en menos 10. Saturación del color, si lo ponemos en cero es en blanco y negro, si lo llevamos al máximo, pues la imagen tiene una apariencia demasiado exagerada. Así que, partiendo que la base es 100, pues podemos darle un poquito más, 120. Para cambiar la exposición, tenemos el propio control de exposición, contraste, luces altas, sombras blancos y negros. La exposición, pues podemos darla desde más luminosidad hasta menos, ya sobre gustos, pero bueno, ya es cuestión de ir trabajando la imagen. A mí me gusta dejarla un poco así, más contrastada. Y para ver cómo estaba y cómo la estamos dejando, es cuestión de hacer clic donde pone FX para activar y desactivar el efecto. Voy a cerrar la corrección básica y voy a abrir la creativa. La creativa tenemos ya por fin unos ajustes bastantes más precisos sobre el color y sus propiedades. De entrada nos ofrecen un look. Fijaros la cantidad de presets que tenemos hechos, ¿no? De emulación de películas fotoquímicas, películas antiguas, dominantes doradas, dominantes frías. Bueno, es cuestión de encontrar alguna que os guste y, bueno, pues si es de vuestro agrado, se queda así. Si no, es cuestión de desactivarla o ponerla directamente en ninguno. La intensidad de ese look y los ajustes, ¿no? Pues si decidimos usar alguno de estos, tenemos un sarpen o profundidad o vibración, tenemos saturación, en fin, una serie de ajustes sobre el que retocar la imagen. Muy selectivos. Después tenemos estos dos tonos, estas dos esferas, que tenemos el tintado de las luces altas y el tintado de las sombras. Si nos fijamos en estas piedras, que son oscuras, shadows, pues a lo mejor adquieren un cariz más verdoso según desplazamos, ¿no? Y las luces altas queremos que sean más cálidas, sobre todo el cielo y la espuma del mar. Podemos llevarlas más hacia el rojo para crear ese contraste de color entre las zonas más altas y las zonas más bajas. Si hacemos doble clic, se nos quedan en ceros y no tiene efecto. Siempre podemos recurrir a activarlo y a desactivarlo si hemos perdido un poco el control. En la zona de curvas son otras formas de conseguir los mismos objetivos. Aquí tenemos una serie de curvas, saturación, frente a tono, tono frente a tono, tono frente a luminancia, luminancia frente a saturación y cada uno enfrenta un control distinto para trabajar el color. Por ejemplo, si elegimos, vamos a elegir tono contra tono, todas las curvas funcionan de la misma manera. Tenemos un picker o un selector y vamos a intentar cambiar el color del cielo, sus cualidades. Hacemos clic y vamos a hacer otro clic en la imagen. Automáticamente veis que nos ha generado tres puntos. En este caso, este color azul está en la zona límite entre los superazules y los turquesas. Este es el punto de entrada del color, este es el punto de salida y en medio es la zona que se queda entre esos dos, entre el input y el output. Si yo con este ataco hacia arriba o ataco hacia abajo ese color, veis que como es la curva de tono contra tono, el tono que ha elegido de azul le puedo cambiar su dominante. Podemos hacerle más violeta o más verde o si sigo yendo hacia arriba, pues verde, verdoso, amarillento, naranja, en fin, un tono casi de negativo fotoquímico. Este es el principio de funcionamiento de todas las curvas. Si no me gusta por la razón que sea, siempre puedo desactivar este control. Voy a cerrar las curvas, voy a desactivarlo porque quizás me he pasado con los controles y voy ahora a las color wheels, las ruedas de color. Este también es muy sencillo de entender porque tenemos los shadows, midtones y highlights, sombras, tonos medios y luces altas y también tenemos la misma forma de trabajo. Las sombras las queremos llevar hacia el verde, los medios tonos los queremos llevar hacia el rojo y las luces altas las queremos llevar hacia los azules. Podemos ver cómo afecta el color, como siempre activando y desactivando, tanto viendo la imagen en el resultado final como observando cómo se comporta el vectoscopio. Antes de cerrar las curvas, veis que asociados a cada esfera tenemos un deslizador que eso es la exposición. Veis que podemos subir la intensidad o oscurecer las luces altas. Lo mismo con las luces bajas o sombras, podemos oscurecer las luces muchísimo sin alterar tonos medios y luces o podemos subirlas para que queden en este caso demasiado lavadas. Vamos a dejar algo así más o menos. Activamos y desactivamos según nuestro gusto. Y tenemos en penúltimo lugar las HSL, las correcciones de Hue, Saturation and Luminance, que son las correcciones secundarias. Aquí podemos ser muy específicos y actuar sobre una zona en concreto sin afectar al resto de la imagen. Para eso tenemos que abrir Key, hacer una selección y vamos a decirle que seleccione este tono de color. Y sobre este tono de color ya podemos empezar a trabajar de manera aislada. Veis que prácticamente se ha seleccionado sólo esta zona y un poco esta línea del horizonte. Sobre esa forma de trabajo ya podemos añadir otros colores, podemos hacer un de noise, podemos hacer un poco de blur para desenfocar o enfocar más o en la pestaña de corrección, pues bueno, hacerle esa zona específica con un tinte, un contraste, bueno, saturación, podemos desaturarla, en fin. Lo que es un HSL es una corrección secundaria de una zona específica de la imagen. Y en último lugar tenemos un viñeteado que es un efecto clásico. La verdad es que podría estar aparte, pero bueno, han decidido incluirlo. Y un viñeteado no es más ni menos que recortar estos fondos esquinados, estos ángulos rectos de las cuatro esquinas, para ofrecer o bien un viñeteado blanco o bien un viñeteado negativo, que en este caso pues sería sobre negro. Para dar una sensación de dirigir la mirada más al centro de nuestro cuadro. Podemos hacer el punto medio más cerrado, más abierto, hacerlo más redondo o más rectangular y esta especie de calado que podemos reducirlo para que sea demasiado evidente. Esto sería casi un efecto de diapositiva o que no sea tan evidente y que tenga un degradado. Con estos, todos estos ajustes que tenemos, podemos dar una personalidad totalmente distinta a nuestras imágenes sin salir de After Effects.